Muy buenas adictos al desarrollo de videojuegos, en este vídeo os voy a mostrar cómo tener un control de versiones en vuestro motor de desarrollo de videojuegos favorito, Godot. Os explicaré cómo agregarlo a vuestro proyecto, cómo integrarlo con un repositorio remoto, en este caso GitHub, y al final de este vídeo os daré una valoración sobre este app. Así que, sin más, soy Alejandro Fernández y esto es Coyo Studios. Lo primero de todo es instalar Git, simplemente vamos al enlace que os pongo en pantalla y pulsamos en Download for Windows, la versión Standalone D64, y una vez descargado lo instaláis. Es muy fácil, es un siguiente siguiente, dejando toda la configuración por defecto y listo. Una vez instalado Git, vamos a configurarle el nombre de usuario para que cuando hagamos commit, sepamos quién lo ha hecho. Y para abrir el terminal de Windows, pulsamos sobre el icono de Windows, escribimos cmd y símbolo de sistema. Y escribimos el siguiente comando, git confi-global user.name y el nombre que queramos poner. Una vez lanzado, cerramos el terminal. Ahora abrimos Godot y abrimos el proyecto al que queramos agregarle control de versiones. Como yo no tengo ninguno creado, crearé uno como ejemplo. Si creamos uno de cero, hay que comprobar que tengamos en la opción de control de versiones de metadatos, seleccionado Git. Si abrís un proyecto ya creado que no habéis seleccionado los metadatos de control de versión, nos iremos a proyecto, control de versión, crear metadatos de control de versión, y aquí seleccionaremos Git y lo aceptaremos. Esto ya nos crea los ficheros necesarios. Si no lo he dicho antes, esto es para la versión 4 de Godot en adelante. Y en este caso del vídeo, estamos usando la versión 4.1.2 estable. Bien, ahora vamos a descargarnos el addon que vamos a utilizar. Para ello, vamos a ir a Assetlib de la parte superior central y ponemos Git. Y seleccionamos el addon Godot GitPlugin 4.1+. Simplemente pulsamos sobre él y le damos a descargar. Al darle a descargar, nos mostrará los archivos que se van a descargar y en qué carpeta lo vamos a poner. Simplemente lo dejamos como está, que esté todo seleccionado, y le damos a instalar. Automáticamente eso nos creará, si no tenemos, la carpeta addons. Y dentro de ella agregará el addon que acabamos de seleccionar. En caso de ya existir la carpeta addon, simplemente agregará el plugin a dicha carpeta. Bien, ahora hay que configurar este plugin. Para ello, vamos a Proyecto, Control de Versiones y Configuración de Control de Versiones. Tendríamos que activar la sección Conectar a VCS. Con esto ya se nos habilitarían las pestañas de Control de Versión. Pero, si solo hiciésemos esto, solo tendríamos un repositorio local. Y nosotros queremos también un repositorio remoto. Para ello, tendremos que conectarlo, en este caso, con nuestra cuenta de eHub. Para ello, ponemos un nombre de usuario de vuestra cuenta. Y para contraseña, en mi caso, lo que vamos a generar es un token de autenticación. Que no es directamente la clave de identificación de mi cuenta. Y así, podremos tener más control sobre lo que puede o no puede hacer. Y podemos ponerle una fecha de expiración. Podemos incluso quitarle o ponerle permisos. Y si, por lo que sea, la perdiésemos, podríamos directamente cancelarla. Para ello, nos vamos a nuestra cuenta de eHub. Al apartado Developer Settings. En Personal Access Token. En Token Classic. Y le damos a Generar Nuevo Token. Le ponemos un nombre. Le ponemos una expiración, que en mi caso es Nunca. Le damos solo los permisos para el repositorio. Y le damos a Generar Token. Ese token que hemos generado, lo copiamos y lo añadimos a la parte de la contraseña de la configuración de VCS. Con esto ya tendríamos todo lo necesario configurado. Ahora vamos a ver que hay de nuevo en las ventanas. En primer lugar, en la parte inferior central, vemos una nueva opción que se llama Control de Versiones. Donde nos mostrará los cambios de cada fichero o los cambios por cada commit. Si nos vamos a la parte donde está el inspector, veremos una nueva pestaña. Que se llama Confirmar. Donde veremos los cambios actuales que tenemos sin confirmar. Los cambios que queremos incluir en el siguiente commit. Y una caja de texto para incluir un mensaje informativo en el commit. Y el botón para confirmar el commit en nuestro repositorio local. Y por último veremos la lista de commits que hemos realizado. Y en la parte final de esta ventana, veremos el primer combo. Nos mostrará la rama en la que estamos trabajando actualmente. El siguiente combo, que por defecto sale deshabilitado, ya lo veremos más adelante. Sería para indicar cuál es el repositorio remote. Los siguientes botones. Uno es para atraerse los cambios de un repositorio remoto. Otro es para enviarlos a ese repositorio remoto. Y un botón de opciones que nos permitirá forzar el envío, crear nueva rama, eliminar rama, crear nuevo repositorio remoto. O incluso eliminar algún repositorio remoto. Si seleccionamos en los cambios pendientes algún fichero. En la parte inferior central podemos ver los cambios de dicho fichero. Con respecto a la última versión incluida en el repositorio. Si seleccionamos algún commit, como he dicho anteriormente. También podremos ver todos los ficheros que han cambiado en esa ventana central. Pero tenemos un problema. Porque ahora mismo solo tenemos configurado un repositorio local. Y no tenemos conectado con ningún repositorio remoto. Así que para ello primero vamos a crear el repositorio remoto en GitHub. Para ello vamos a GitHub. Y le damos a crear nuevo repositorio. Le ponemos un nombre, una descripción si queremos. Le indicamos si lo queremos público o privado. En mi caso seleccionaré privado. Y el resto de opciones los dejamos como está. Una vez creado el repositorio. Un poquito más abajo copiamos la URL de nuestro repositorio. Ahora volvemos a Godot. Y le damos a los tres puntitos para crear un nuevo repositorio. Le ponemos un nombre. En mi caso origin. Y la URL que hemos copiado. Y listo. Con esto ya tendríamos el repositorio creado. Ahora vamos a subir los cambios a nuestro repositorio. Para ello pulsaremos en el botón push. Y con esto, como veis, ya tendríamos los cambios subidos a mi repositorio remote. Y tendríamos nuestro control de versiones integrados en nuestro proyecto de Godot. Y con esto estaría todo para tener nuestro proyecto de Godot a salvo de pérdidas de código. Comentaron que este add-on que os he enseñado es el add-on oficial que indican desde la página de Godot. Por lo que me gustaría dar un poco de feedback de cosas que creo que son mejorables. Por un lado, para ver los cambios, ya sea de ver los cambios dentro de un fichero o ver los ficheros implicados dentro de un commit. Se hace muy tedioso de ver y de localizar o identificar cuáles fueron los cambios. Creo que sería necesario otra ventana donde se indique el listado de ficheros que pertenecen a un commit en concreto. Para ver las diferencias entre ficheros, creo que como es algo bastante complejo, una idea podría ser ver si se puede integrar algún visor de cambios externos. En relación a la hora de hacer push, me he encontrado con el problema de que al hacer un push con muchos cambios, falta feedback visual. Es decir, que no sé si se está haciendo el push, si ha terminado, etc. Ni siquiera con la información que se muestra en la consola, ya que empieza a mostrar un mensaje pero se queda bloqueado. Y no muestra nada más, ni siquiera si ha terminado. Aunque lo haya terminado. A la hora de descartar los cambios, si tienes ese fichero del que descartas los cambios abierto, no se ve reflejado que hayas descartado los cambios y sigues viendo los cambios que has descartado. No es hasta que yo cierro ese fichero y lo vuelvo a abrir que me indica la posibilidad de refrescarlo porque ha habido algún cambio. En general hay cosas que mejorar, pero me ha parecido que es muy fácil e intuitivo la forma de configurarlo y usarlo. Así que sin más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os sea útil para vuestros proyectos. Así que si eso es así, dadle un fuerte licazo al vídeo que ayuda un montón. Como siempre, os leo en los comentarios. Así que me despido, un saludo y hasta pronto.